Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor